...dos comunicantes, Álvaro Seguer, que nos va a presentar en una comunicación sobre un caso de representación municipal de la izquierda radical en un conservo galerico o de la izquierda en Católica, y John Martínez sobre la alternativa de gestión municipal en Lloida, 1977-1970. Como vamos justo a ser tiempo, nos doy la palabra. Bueno, muchas gracias a los organizadores del Congreso por el trabajo y todas las facilidades que me han dado. Bueno, voy a empezar cuanto antes. Decir simplemente que Católica es un municipio del noroeste de Pontevedra, en la comarca de Calas, y es un municipio bastante típico gallego, con un sector predominante en el territorio pecuario, menos de 3.000 habitantes, y que tiene cuatro parroquios, que ya andaremos un poco en eso, Católica, Oeste, Dimo y Avala. Yendo así ya un poco a la propia trayectoria del EMCE, nace de una extensión de ETA, que se acaba transformando en el Grupo Comunistag, y de este grupo de Comunistag, en 1972 entra en contacto con la Organización Comunista de Zaragoza. Y a partir de ahí es cuando nace el movimiento comunista de España. Pero esto no queda así, sino que continúa con otra serie de organizaciones que tienen presencia en el Estado español, en el caso de la unificación comunista en Valencia, Grupo de Formación Marxista del Inglaterra, y mediante acuerdos. Yo me pregunto si esta forma de extenderse, con estos acuerdos, y también el hecho de prohibir una extensión de ETA, no tiene influencia en la defensa firme que siempre tuvo el EMCE, de la cuestión de la autodeterminación, de las facionalidades y la confianza. Y de hecho, es una buena muestra de ello, que en el 1976, como se ha hablado en la tarde anterior, el EMCE pasa a denominarse Movimiento Comunista a nivel estatal, y adopta el nombre de las nacionalidades cuando se presenta. Euskal Movimiento Comunista, Movimiento Comunista de Galicia, Movimiento Comunista de Castilla y León. Destacar, bueno, a partir del Movimiento Comunista, tiene una ideología maoísta más ortodoxa durante la transición, que a partir de la transición empieza a ser más heterodoxa, a focalizarse en los movimientos sociales. Destacar también que es el único grupo de izquierda radical de ámbito estatal que obtiene una breve representación del Congreso de los Diputados, en el caso de Pachi y Curriod, que iba a la candidatura de Eskadi Coesquerra. En un primer momento recae en un... bueno, el número uno de la lista era de ella, con el que iban en coalición del nacionalismo de la Nostrova, Mastro, pero dimite y es sustituido durante estos meses por parte electoral. Destacar también a nivel electoral, en las elecciones municipales del 79, que 5 alcaldías que obtienen en localidades menores, de las provincias de Huelva, Cáceres, Valencia y Zaragoza, la concejala que obtienen en Huesca, y concejales en localidades importantes, como Pozuela, Barco, que todo ahí y tal, Tudela, Cartayud, Jaca o Mieres. Es decir, simplemente que, bueno, el MEC se unifica con el ex consacista OIC en el 79, y a partir de ahí se aproxima cada vez más hacia el MECR, durante el proceso de fusión posterior, que ya no me detiene. Yendo ya al propio Movimiento Comunista de Galicia, podemos ser ubicado como la segunda fuerza de izquierda radical en el ámbito estatal, por militancia y por resultados electorales, después del Partido de Trabalho de Galicia. Respecto a los orígenes, me planteo dos hipótesis. Por una parte, hay que destacar que el futuro líder secretario seral del MECR, se suele ir a Huesca, fue a estudiar a la Universidad de Deustre y económicas. Y allí entró en contacto con Comunistac y Militoe Comunistac. Entonces, yo me pregunto por esas luces secundarias. Y por otra parte, por otras luces secundarias, tenemos la constancia de que el Movimiento Comunista de España se funcionó con la Federación de Comunistas. La Federación de Comunistas parece que tendría presencia tanto en Madrid como en Galicia. Es decir, que me parece interesante la relación del MECR con el nacionalismo ortodoxo gallego, que siempre fue bastante grande. En el 1976, el MECR se integra en una plataforma soberanista, que es el Consejo de las Fuertas de Políticas Galeras. Pero ese mismo año ya es expulsado por la Úpera, por decir que, por tener como referente sindical a comisiones obreras, considerado un sindicato españolista y por tanto no. Estas relaciones tirantes continuaron hasta el 82, con celebraciones de Día de la Patria conjuntos, mientras el PNPG rechazaba participar en toda movilización autonómica, que al MECR, a pesar de defender el derecho a la autodeterminación, sí participaba en movilizaciones autonómicas. Pero, a partir del 1962, piden el voto para el PNPG en las elecciones generales, junto a la LCR, y en este proceso ya marca su camino a la integración del PNPG, como la corriente inicial ya en los años 90. En la propia trayectoria electoral del MECR destacar que, a diferencia de otros territorios, para el Congreso, los diputados en Galicia intentaron presentarse con sus siglas, pero como aún no estaban legalizados, simplemente se les denegó. Pero para el Senado se presentaron a la candidatura democrática galera. La candidatura democrática galera estaba formada por el PCE, el PSOR, y el nacionalismo heterodoxo del Partido Socialista Galera. Y de este papio socialista galego, por curiosidad decir que se presentaba el Poetas del Samuelio Ferreiro, y en la cifuscripción del Urense, en la que precisamente el MECR presentó un militante, si es justo Campo Bosquera. En las elecciones municipales, ya debería acentrarnos un poco más, el MECR se presenta en, de 311 municipios que hay en Galicia, y se presentó en Manto. En siete ciudades y en cuatro villas. En las siete ciudades gallegas y en cuatro villas. Vila García de Arousa, Padrón, Obarco de Valdehorras y Catoida. Y obtendrán representación en Padrón con tres concejales, Obarco de Valdehorras 1 y Catoida 1. Bueno, ya centrándome un poco en... en propia Inglaterra, en Catoida. Ah, bueno. Sí, sí, gracias. Andando un poco en Catoida, tenemos que hablar de la figura del que será el futuro general, el futuro concejal, y de hecho es el único militante que se inspirará en Catoida, que es Jesús de Codos Humano. Este entra en contacto con el DMCA siendo un estudiante muy joven, quizás de COU, quizás aún de COU, con militantes probablemente de Vila García de Arousa, no estaba muy seguro. La principal actividad que tiene es promover la afiliación al sindicato agrario galego. El sindicato agrario galego era una extensión de las comisiones labregas, que es el sindicato de referencia del nacionalismo ortodoxo. Y estaba participado además de militantes del MCG, militantes del Partido de Trabajo de Galicia, y de todas las formaciones del nacionalismo ortodoxo, el POGA, el Partido Agrario Galego y el PSG. Y estaba adherido a nivel estatal a COAR. Y bueno, decir que con este sindicato tuvo tal éxito que consiguió ganar las elecciones a la Cámara Agraria Local. Me gustaría destacar además que Jesús participó en una estructura que se llamaba los grupos de apoyo, que eran muy semejantes a los comités de ayuda de la brega, que tenían las comisiones labregas. Que eran órganos formados por estudiantes, personal de extensión agraria, y personas, por tanto, que eran conscientes de que no eran trabajadores del campo, pero querían promover la afiliación al sindicalismo. Y me parece muy interesante, porque hablamos muchas veces de los procesos de proletarización de estudiantes de la izquierda radical en ámbitos urbanos. Y digo, podemos tal vez hablar de esto como otra olvida en el ámbito rural. Bueno, con este sindicato agrario galego, promovió la abolición de las cuotas agrarias, que es una de las principales luchas del campo gallero, y también participó en la fundación de dos comisiones de montes en Catoira, la de la parroquia de San Pedro de Dimo y San Javallo del Oeste, buscando con estas comisiones la recuperación de los montes comunales, de los estados, de los estudios políticos. Yendo ya por fin a las elecciones municipales, en un primer momento, el MCGA, bueno, os traigo aquí un fragmento que me parecía muy interesante de la entrevista que le realicé, el MCGA en un primer momento intenta participar con una candidatura de independientes, de izquierdas, progresistas. Sobre todo, simpatizantes del PSGA, de este nacionalismo heterodoxo. A modo de conclusión, de anécdota, decir que participaban miembros de un conocido grupo afro-gallego en esta candidatura, Milladoio. Y decir que, bueno, en un primer momento participan, pero quedando apenas escasos meses de las elecciones municipales, el MCGA decide que no. Y dice incluso, o Jesús dice que incluso que le ofrecieron la cabeza de lista a él, pero que en la célula decidieron que no, que iban a priorizar presentarse con sus siglas, infravalorar la utilidad que pueden tener en los resultados electorales, lo importante es aprovechar para hacer una campaña electoral y plantear su programa. Bueno, aparte de decir que fue un proceso muy costoso realizar toda la elaboración de la lista, porque, bueno, todos estaban obligados a la otra candidatura y además todos les hicieron figurar como independientes. Y así sabe, el único que no figura como independiente en esa lista es Jesús Riquel, en la lista del boletín oficial de la provincia. Celebradas las elecciones, gana la candidatura de independiente por mayoría simple, y el MCGA, superando a la UGT, obtiene 200 votos, en torno del 12%, y obtiene un concejal que será Jesús Riquel. Destacar, además, que fueron la primera puerta en la parroquia más pequeña de todos, en Avalo. Y de Avalo venía precisamente la candidata del número 4, dentro de la lista del MCGA. Que hay que destacar que esta candidata era la única mujer de todas las 5 listas y de todos los 55 componentes que se presentaron a Cato Aira a estas elecciones municipales. Y traigo a cada ocasión este mapa de Bryce Ferreiro Aires que me pareció muy interesante, como desde que está disponible de su activo en internet y de las candidatas de Transición Municipal en Pontevedra a la revista Mazarrelos, en la que, bueno, cambiaron un poco los colores, bueno, un poco para hacernos la perspectiva que tendríamos sobre estas elecciones municipales, la participación de la mujer, todos estos puntos negros son municipios en donde en las elecciones del 79 a los municipales no se presentó una sola mujer. Y villas tan importantes como Aguarda, casi 15.000 habitantes. Los puntos grises como Cato Aira son los que representan menos del 5%. Los azules menos del 10%. Luego las ciudades y villas más importantes están. El rojo es el más importante y es el PDG que es más del 30% en las que las mujeres representaban más del 30% y se debe sobre todo que el PDG se presentó en esta lista. Destacar que frente a este panorama el MCG a nivel gallego presentó en torno a un 40% de mujeres en las listas. A nivel de Monteverde se presentaron un 37%, pero bueno, destacar que también se presentaron muy pocos municipios que esto también quizás explica las diferencias como el PC, el PNPG, el PSOE que observamos unas tifras muy bajas del 10%. Destacar también a nivel cualitativo que me parece importante no solo quedarse en lo cualitativo, el MCG presentó cabezas como cabezas de lista en Santiago, en Acoruña y en vivo a mujeres y en vivo presentaron a la actual académica de la Real Academia de Gallega a Marilar a Luisano. Bien, ya ahora centrándose en el propio desarrollo de la legislatura en Cartoya destacar sobre el MCG Bueno, salió elegida la candidatura independiente con la abstención del MCG eso ya refleja un clima de distanciamiento que tiene con el con la candidatura independiente que denuncia que lo relevan a comisiones informativas a puestos marginales a SESUS PayHoff pero a pesar de todo esto presentó unas emociones que considero bastante relevantas todas estas consiguen no ser aprobadas en las que presentó el MCG contra la adhesión del Estado Español a la OTAN en solidaridad con una docente Josefado Amonde que fue despedida por impartir a bolas en gallego y tal destacar también la de retribuciones concejales presentada conjuntamente con el PSOE y sobre todo la de normalización lingüística del gallego esta ya figuraba en Galicia el órgano del MCG como un programa electoral de que en cualquier punto donde obtuviera esta presentación presentarían esta moción que incluía tanto la oficialidad del gallego que en catoria ya por otra moción ya se había aprobado la toponimia en cursos de funcionariedad y para cursos de regalión para la funcionariedad toponimia oficial y la celebración del día de las letras galegas con subvención municipal y con la y con la colocación de la bandera gallega en exclusiva que sabe que el secretario dijo que se quiera me gustaría destacar esta cuestión por la que es la cuestión la única cuestión por la que el órgano estatal del MCG servir al pueblo se refiere a Catoira que es la publicación de unos cantares de ciegos críticos con la formación con 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 toda la situación del municipio de la alcaldía y un poco así bueno falta de asfaltado tal y también la falta de transparencia de la corporación de esta primera corporación democrática pues bien se contó tal escándalo que por la publicación que sí que estuvo impulsada por militantes del MCG que los concejales del resto de partidos convocaron un pleno extraordinario para que para que se explicara y según leemos en el relato de servir al pueblo no le salió bien parado sino que los apoyara los vecinos acudieron a apoyarlos y se supe con no recibió ninguna ninguna movilización cuando le preguntaba a Jesús por esto recoge aquí este fragmento de la importancia que tenía la movilización para el desarrollo de sus mociones para el desarrollo de la vida plenaria de la entidad que decía en un momento dado de que si incluso tenía esa función de tal y lo dice de por lo menos que fuesen a presionar a incluso intimidar pero con el punto de que le dejaran transaccionar sus medidas de que le dejaran por lo menos implicar sus mociones y esto lo relaciono con ya el último hecho que destaco de Catoya que es el conflicto de la cantera de Pedras Miudas este cantera venía desarrollándose desde 1976 su actividad y en 1979 empieza a haber protestas en estas tiene se suspejo empieza a organizarlas y empieza a participar en su organización una es prohibida que seguramente la foto esta foto por la mirada ahí y en esta manifestación prohibida se acuerda convocar una nueva manifestación y para el mes del mismo día un pleno extraordinario bien se realiza ese pleno extraordinario el libro de actas recoge que sí que los vecinos acudieron a presionar los concejales muchos denuncian sentirse intimidados y bueno se aprueba también una serie de medidas de reducción de cana explosiva de modificación de horarios de solicitárselo a la empresa y acuden en manifestación en manifestación una vez sacado el pleno se ignora el recorrido legalizado bueno a ver intento resumir un poco esto intentan legalizarlo intentan bueno que llega a la mina nos está esperando la guardia civil y y se produce la detención de Jesús aunque luego se le impiden y lo vuelven a detener de noche por organizar las protestas pero es sancionado a pesar de todo esto de la detención que tiene como resultado es sancionado con una multa de 30.000 pesetas a pesar de que la detención fue corta fue la noche en el cartel y se consiguió pagar con un festival y así decir simplemente del conflicto que ya en los años 80 se sigue desarrollando pero la cantera simplemente se agotará porque el conflicto se agotará porque se agotará el propio nacimiento vamos traigo las conclusiones no sé si llego o tal bueno ya quizás solo voy a bueno tengo ahí otras cosas sobre el PSG pero voy a omitirlas simplemente destacar que como acaba la vida municipal y un poco el reflejo de la debilidad de la militancia simplemente Jesús se fue a vivir a Pontevella no organizó una lista y no se presentó el alcalde de la candidatura independiente de izquierda se pasó al PSOE y fue un otro de las cosas durante mucho tiempo y nada nada muchas gracias es el primer yo puedo dar las gracias a la organización a que es Cobres y bueno sin más explicar un poco lo que fue la alternativa de gestión municipal de Jodi yo creo que es un tema muy desconocido incluso el de Sudiría y es una experiencia de Abolacia Directa que se dio durante 177 y 179 el primer lugar hay que tener en cuenta que yo digo es el segundo municipio de Álava pero bueno es un municipio pequeñito que hoy en día tiene unos 20.000 habitantes pero pasó entre el 1950 y el 1977 pasa de tener menos de 4.000 habitantes a tener ya los 20.000 es un proceso totalmente caótico este este punto la ciudad ¿no? porque el primer lugar no ha ayudado a la aerografía es un municipio montañoso que está atravesado por el río en el pión y también por la piel del tren y además de esto hubo una vía totalmente para la especulación ¿no? no hay plan de generación de ordenación urbana hasta 1970 ¿no? ahí los constructores hacían lo que querían ¿no? construían donde querían urbanizaban el entorno ¿no? y se llegó a una situación hay un estudio sociológico ¿no? que habla de una situación que era realmente caótica ¿no? en este contexto y también relacionado con el relacimiento a la vida cultural ¿no? y social en la localidad ¿no? alrededor de 1970 ¿no? surge la Icastola ¿no? y también empieza a relacer el momento obrero y en ese contexto también una serie de personas se juntan en lo que fue la asociación de familias ¿no? en lugar su visión era más cultural pero ya empiezan a provocar temas sociales ¿no? y entre ellos la situación urbanística ¿no? que vivían pues además de dar charlas y otras actividades en 1973 deciden formar una gran altura las elecciones por el tercio municipal ¿no? esa serie de elecciones que había ¿no? pues no democráticas ¿no? pero bueno y también como en otros municipios pues gente de la posición pues consigue entrar en el alentamiento además de estas personas que fueron elegidas con un 70% de los votos entrar en el alentamiento otras personas que más o menos que eran del régimen ¿no? por el tercio sindical y por otros tercios ¿no? se empieza a surgir dentro de la alentamiento una disidencia bastante interesante ¿no? a pesar de que la alcaldesa que se mantenía hasta el 77 pues era de gran régimen ¿no? de hecho tuvo asociación por la alianza popular pero bueno empieza a haber cierta democratización ¿no? y también en el 73 hay de la asociación también se presenta una querella contra el ayuntamiento por una cesión hay un conflicto de una cesión de unos edificios que habían sido que habían sido disputados del pueblo que eran los marqueses de Urquijo que habían tenido grande y tienen ya vivían en Madrid pues tenían sus administradores pues tenían bastante influencia social ¿no? estos edificios se devuelven las marques y luego encima se les compra unos otros edificios ¿no? y esto se denuncia y en el 76 el Tribunal Conocencia y su administrativo daba la razón a la asociación ¿no? lo que se ha visto como un un gran triunfo ¿no? contra ese ayuntamiento guaco y el precaciquismo ¿no? y esto además de esto dicen pues ¿qué hacemos con estos edificios? ¿no? y montan una coordinadora de las distintas asociaciones del pueblo para exigir que allí se haga una mejor cultura además de esto pues sobre todo a partir de 1976 pues el equipa social va en aumento ¿no? pues hay distintas protestas medioambientales ¿no? aquí se habló de una planta asfáltica aquí pues aquí también hubo un problema el el salarismo se difunde por toda Euscelería incluso por el Estado ¿no? decir que la huelga general posterior al 3 de marzo de Vitoria yo digo según el correo que es un medio del régimen habla del palo total y que también dentro de los agitamientos empiezan a tomar fuerza a contrares disidentes ¿no? y lo que en Euscelería surge un grupo de distintos alcaldes que se llamó como de Vergara ¿no? que planteaban la reintegración foral y la anistía total en este clima ¿no? pues el grupo de tres concejales ¿no? entre los que estaba Ologorostiaga que dependían de la asociación de familias ¿no? plantean decir pues no se han cuenta que ellos no son representativos y vamos a intentar buscar una representación real presenta una moción que ya se habla de la interpretativa gestión municipal con ese nombre y fue aprobada por una amniguidad ¿no? en esta gestión se hablaba de converger con los deseos populares de configurar una base democrática que constituía la realidad digital y pujante previo al proceso democrático ¿no? y su objetivo era agarrar claramente instalación de un arténtico poder popular ¿qué consistió esta moción y su desarrollo plantean decimos dividimos el pueblo en 8 asambleas en cada asamblea se eligen dos personas además hay otra coordinadora asociación del pueblo que eligen cuatro representantes estos representantes se reunían el día anterior al pleno y allí se tomaban las decisiones reales estas decisiones posteriormente simplemente se han ratificado en el pleno por lo que el pleno se convierte en un medio formalismo es decir este punto viene del trabajo desde la asociación de familias pero luego lo toma el alentamiento pero posteriormente desfiende ¿no? porque al pueblo en esa reunión se crean distintas asambleas esto es la moción es un año del 77 y sobre todo tras la división de la alcaldesa pues ya se crea un clima favorable a que esto se desarrolle y empiezan a surgir las asambleas en los barrios y se iría para junio y es que era la primera comisión vista y es porque se toman los abuelos y la prioridad sobre todo hay distintos temas que se tratan pero la prioridad sobre todo es como solucionar ese caso balístico en las asambleas se hace un análisis de los problemas y se hablan de 63 peticiones generales que van desde la falta de asfaltado de poner pertenece de guarderías y se plantea un plan de actuación extraordinaria de 1400 millones que esto era hay que tener en cuenta que el presupuesto que yo dio era de 120 millones y para llevar a cabo ese plan general de actuación pues se pide una ayuda a la diputación de Álava que la concede y se empieza a desarrollar pues todo hay gente de paciencia en los barrios pero bueno se empieza a intentar reabsolucionar ese problema también decir que probablemente hubo sus contradicciones en esta 20 altura de los años hasta la selección de 79 sobre todo porque un par de concejales uno que no está en el pleno porque ha elegido sus partidos y luego vuelve y luego pasa con esta faca al PNV que fue el partido más crítico en esta gestión municipal y otro que parece que se se arrepiente de intentando generar los plenos a pesar de esto los plenos a pesar de que se alarguen acaban ratificando lo que se decidía en la comisión lista y sin más para decir cómo acaba esta entre partida gestión se había planteado desde el PNV y otros partidos hacer una gestora con los resultados de las sesiones de 77 pero eso se dice que no las asancias que se hacían hasta el 79 para las sesiones de 79 hay una candidatura que se llama Uriauquera se presenta sobre todo las listas son elegidas en las sesancias de barrio y la carta de lista es Pablo Borostián luego se da el que va a estar dejando salga de la cuestión es que esta candidatura no ha jugado nada pero no consigue la mayoría absoluta y tras las elecciones el pleno se plantea con esta alternativa pero la mayoría del pleno dice que no esta alternativa más o menos ya muere a partir de sin más un un par de reflexiones de decir como de esta explicación global de la transición desde arriba de la democratización creo que existe no solo la Iodio pero la Iodio es una alternativa que fue efectiva que se llegó a tener el ayuntamiento al servicio del pueblo que se hicieron alternativas democráticas desde abajo es una situación excepcional incluso entre los participantes hay que decir bueno si no la apunta anteriormente que se habla de entre 1500 y 2000 personas participaban continuamente en esas asambleas según un tipo de 20.000 personas descontando a los niños pues la participación es muy importante y que hubo diferencias entre los participantes algunos lo veían como una situación excepcional para solucionar los problemas que había y otros lo veían como una alternativa al canal futuro y eso está la extrema izquierda que apoyó esta candidatura y la alternativa por ejemplo fue apoyada por ella HB LKI LKI y el partido partista y mucho y bueno que a pesar de las contradicciones no pues que huevo alternativas desde abajo que hubo